Esto se inició alrededor de hace un mes y medio de esta parte en un investigador por droga, venta de estupefacientes con intervención de la UFI 20, doctor Lizamón y descentralizada doctora Mutoni quien tras recibir algunas informaciones por parte de vecinos iniciamos la investigación donde pudimos determinar que si había venta de estupefacientes más precisamente marihuana tras lo cual se logró tres lugares a allanar tres objetivos se rompen alrededor de las 22 horas dando todo de ellos positivo en inmediaciones de Lisandro y 50 el lugar donde estaría el Cabecillas se encontró gran cantidad de plantas de marihuana muchas de ellas de casi 2 metros y medio de altura y al ingreso nuestro determinamos también en el lugar gran cantidad de autopartes vehículos con pedido de secuestro y otros que están a verificar por parte de la planta verificadora hasta el momento tenemos dos aprendidos uno prófugo es por el momento lo que logramos determinar la investigación continúa y bueno estamos todos abocados a ello son todos gente de la zona, de mediaciones los cuales vendían también a jóvenes de la zona la droga en el lugar encontramos BMW cortado encontramos un vehículo Megane otro que estamos tratando de determinar y que fueron con pedido de secuestro en su chasis motos, motos de agua cuatriciclo ellos se dedicaban en principio con el tema de la droga al menudeo era medio artesanal ya que lo mismo los cultivaban en los fondos muchos de ellos los encontramos al secado dentro de la propia vivienda y con respecto a las autopartes el tema del corte de autos ingresaban en hora nocturna a través del garaje llegando hasta los fondos donde ya no era visible para la vista de los vecinos bueno el personal de abocado al servicio externo el cual está recabrando más información a fines de trasladarlo a la fiscalía para nuevos allanamientos ser直 en ejemplo les dos la en el yo con